Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Palabras Simples, un programa donde tratamos temas de interés ciudadanos y los abordamos desde un punto de vista de la justicia y las legislaciones. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Barría, él es experto en temas de salud, abogado. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a estar hablando sobre los deberes y derechos de los pacientes, un tema muy amplio, pero lo vamos a tratar específicamente en cuanto a la solicitud de cheques de garantía por parte de hospitales privados y públicos para entregar asistencia a personas que muchas veces ingresan en estados graves. ¿Qué es la ley al respecto de esto? Además, vamos a conversar sobre el derecho a la información oportuna sobre lo que aqueja a los pacientes. Para introducir este tema, los dejo con el siguiente material y ya volvemos a conversar con el abogado. La solicitud de un cheque u otro documento financiero que garantice el pago del servicio como condición para atender a un paciente en estado de urgencia es una práctica prohibida y sancionada por la ley 20.394 promulgada en 2009. Además, en 2012 entró en vigencia la ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes que regula las garantías y obligaciones de las personas cuando acuden a un recinto de salud público o privado. El artículo 10 señala que toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible por parte del médico u otro profesional tratante acerca del estado de salud, del posible diagnóstico de su enfermedad y de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación. Bien, veíamos ahí que dice a grandes rasgos la ley con respecto a estos temas, pero quisiera empezar preguntándoles sobre el cheque en garantía. ¿Qué es esto? ¿En qué circunstancias pueden solicitar las instituciones de salud a los pacientes asegurar el pago de los servicios que están recibiendo? Bueno, el cheque en garantía actualmente solamente se puede exigir cuando no se trata de una atención de urgencia, o sea, una atención programada. Si el paciente ingresa por una atención de urgencia, o sea, si está en peligro su vida o tiene riesgo de quedar con una secuela funcional grave, por ejemplo, inválido, no se le puede exigir un cheque en garantía para tener atención. Ese es un derecho que consagra el Decreto con Fuerza de Ley 1 de 2006. ¿Ni a él ni a su acompañante? Absolutamente a nadie. Este es un derecho sumamente importante porque hay una cosa que generalmente la sociedad no conoce o no valora adecuadamente. Todos los habitantes de un país son potencialmente pacientes. Una persona puede estar en una fiesta una noche y amanece a las 5 de la mañana con un dolor estomacal tremendo porque una hernia se le puso en el intestino y si esa persona no recibe atención de urgencia antes de 3 horas, se va a morir por septicemia. Entonces, si esta persona va a un centro y empiezan a condicionar la atención por un cheque en garantía, bueno, evidentemente le pueden ocasionar la muerte o que la persona quede con secuelas graves como una colostomía, una no contranatura u otra. Entonces, la ley en ese sentido establece un mecanismo de protección. Ahora, la pregunta es, ¿basta la ley para establecer el mecanismo de protección? ¿Basta que exista la ley para que eso se cumpla? No. Hay casos recientes y los hemos visto en la justicia donde se les han exigido y en el fondo entorpecido y hacen más lento todo el proceso de atención. ¿Qué pueden hacer las personas en casos como estos? Bueno, las personas desgraciadamente en el momento mismo pueden hacer bien poco porque la persona que va con esta obstrucción intestinal está aterrada de morirse. La señora que lo acompaña hasta aterrada, que el marido se le muera. Entonces, ellos van a hacer todo lo que le digan que haga. Si tienen cheque, van a dejar cheque. Si no tienen cuenta corriente, le van a pedir a algún familiar o algún amigo que le deje un cheque. Por eso yo sostengo que lo que debería ocurrir es que en esta relación de tanta asimetría, de tanta vulnerabilidad del paciente, porque el paciente es un ser muy vulnerable, debería haber una institución que yo llamo defensor del paciente. Debería haber en cada clínica y en cada hospital una persona que defienda los derechos del paciente en el momento mismo en que se está produciendo la violación del derecho, porque al paciente no le sirve que salga un fallo tres años después si la violación del derecho se está produciendo en ese momento. Este defensor del paciente incluso podría prevenir, ¿cómo? Haciendo cursos de formación para el personal de la clínica o del hospital para que sepan que no pueden estar exigiendo cheques en garantía en esta fórmula. A los médicos formándole para que en la ficha clínica anoten que el paciente ingresa en condición de urgencia, porque eso va a impedir que al paciente le cobren la cuenta y la cuenta va a ser pagada por ISAPRE o por FONASA. ¿Y el rol de la superintendencia en este caso? Es posterior, no es preventivo. Y es mucho tiempo después. Entonces, en salud los problemas tienen que ser resueltos en el momento en que se producen. A la persona no le sirve mucho que sean resueltos después. Explico nuevamente, por esta situación de vulnerabilidad. No hay ninguna relación en una sociedad de mayor vulnerabilidad que la relación de un paciente con un hospital, con una clínica o con un médico. Fíjese, incluso la reforma procesal penal creó la defensa gratuita para todas las personas que fueran imputadas de un delito. Y esa persona imputada a un delito no está en la situación de vulnerabilidad de un paciente que llega en condición extrema a punto de morirse en una clínica. Ese paciente debería tener una defensoría provista por el Estado que le permitiera asegurar el cumplimiento de sus derechos. Pedro, y en el tablero tal como está, ¿qué se puede hacer si uno es víctima de esta situación? Reclamar posteriormente, no hay otra situación, crear conciencia. ¿Contratar un abogado, una acción civil? Contratar un abogado. El problema práctico es que el problema de contratar un abogado implica un gasto y implica una solución posterior. No implica una solución inmediata. Los tribunales en general fallan a favor de los pacientes, o de los familiares de los pacientes, todas estas cosas. Pero los tribunales no pueden intervenir en el momento que se está produciendo esto. No existe esa fórmula. En cambio, una persona con autoridad independiente en el hospital puede llegar y decir, señor médico, usted me tiene que poner la ficha clínica. Señora secretaria, no le puede exigir un cheque en garantía. ¿Cuál es la importancia de las fichas clínicas en esto? Uy, la ficha clínica es sumamente importante. La ficha clínica es la biografía médica del paciente. La ficha clínica va a determinar que después la ISAPRE le cubra o no le cubra, que FONASA le cubra o no le cubra. Si se anota que está en urgencia vital, va a impedir que se le cobre la cuenta y se le va a cobrar o a FONASA o a la ISAPRE. Pero además tiene una importancia, porque a un paciente lo pueden atender en una internación de 60 días 8 médicos distintos. ¿Cómo cada uno de los nuevos médicos se va a enterar de la historia del paciente si no está registrado y anotado en la ficha clínica? Y es importante que el médico ponga su nombre, que la haga con letra legible, que lo puede entender cualquier persona. ¿Y eso está por ley también establecido? Está establecido. Mire, el derecho más importante que tiene un paciente es el derecho a la información. El paciente quiere que le digan lo que le pasa, pero que se lo digan, esta campaña que hace el Poder Judicial por el lenguaje sencillo es muy importante, que se lo digan en un lenguaje sencillo, comprensible. Porque si viene el médico a hablarle con puras expresiones técnicas, la persona no va a entender nada y se va a angustiar más de lo que llegó. Entonces los médicos tienen que hacer un esfuerzo por explicar con palabras corrientes y vulgares a las personas lo que les pasa, el diagnóstico, el pronóstico, las cosas que le van a hacer, las consecuencias colaterales que esto puede tener, los remedios que le van a dar, los efectos colaterales de los remedios, el tiempo probable de recuperación, qué cosas los debe alarmar, qué cosas no los debe alarmar. El médico es un gran educador y desgraciadamente no está cumpliendo ese papel. Naturalmente llegamos a los derechos de la información oportuna. Con respecto a esto, ¿la ley tal como está es posible que se pueda perfeccionar? ¿Hay proyectos? Proyectemos un poco la situación respecto a las derechos. En Chile tenemos una deficiencia que García Márquez una vez la señaló, que es que las leyes se venden en los kioscos y este es un país extraordinariamente legalista. Nosotros creemos que todo se arregla con una ley y no, hay cambios culturales que se pueden hacer. La formación de los médicos en la universidad es esencial, que el médico entienda la importancia de entregar una información oportuna al paciente. Eso es muy importante. Lo otro que es muy importante es que los pacientes se sientan acompañados por otros pacientes. Por ejemplo, si a una persona le van a iniciar diálisis por un problema renal y va por primera vez a hacerse la primera diálisis, esa persona va aterrada, no sabe qué le pasa. Por Dios que le haría bien que en el hospital o en la clínica hubiera una oficina de los pacientes donde hubieran pacientes dializados que le explicaran lo que le va a pasar, qué cosas son las que se tienen que preocupar, qué cosas son no. A un paciente, por ejemplo, yo lo he visto, a un paciente de leucemia mieloide crónica que recién se le han diagnosticado, pucha que le hace bien hablar con otro paciente que lleva 15 años con leucemia mieloide crónica. Entonces ya dice, ah, puede que yo tampoco me muera, puede que no viva solo 6 meses, puede que viva 5 años, que viva 10 años, que viva 15 años. Es muy importante la asociación de los pacientes, el apoyo mutuo entre los pacientes. Con respecto también al informar los valores de los tratamientos, ¿existe un déficit también en eso actualmente en Chile? Sí, existe un déficit en los valores, pero esto no es una relación comercial. Si uno va a comprar un televisor, a lo mejor por el precio no lo compra. Pero una persona que va de urgencia a un hospital, no sacaría nada con que le informen el valor porque él necesita la atención. Después va a ver cómo la paga o cómo la solventa. Pero de repente un sistema que uno pudiera comparar rápidamente en diferentes hospitales, clínicas, los valores del mismo tratamiento. La superintendencia de salud creó un programa que permite a través de las ISAPRES ver los valores en distintas clínicas y ver las coberturas que el plan de salud concreto de la persona se lo va. No sé si FONASA lo tenga, es probable que también lo tenga, pero eso es bien importante en las acciones programadas. Pero yo insisto, todas las personas en alguna etapa de nuestra vida vamos a ser pacientes. Nacimos con un médico, nos enfermamos con un médico y nos vamos a morir con un médico. Por lo tanto es súper importante lo que los pacientes hagan y lo que hagan unos con otros, la solidaridad que tengan, la asociatividad, la organización, es sumamente importante. Y los pacientes normalmente no son escuchados, no son oídos. Yo conozco casos en que una señora ha llegado con su marido con una serie de síntomas y le dice al doctor, le dice, mire doctor, sabe que mi papá se murió hace dos años y tenía los mismos síntomas y yo creo que a lo mejor mi marido tiene un accidente vascular encefálico. Y el médico le dice, señora, yo soy el médico. Y lo manda para la casa y a las seis horas se murió. Tenía un accidente vascular encefálico. O sea, hay que escuchar el lenguaje profano de los enfermos. Como los enfermos también saben de medicina y hay que escucharlo. Muy importante conocer lo que dice la ley con respecto a todo lo que proteja a los pacientes porque están en una situación vulnerable al momento de entrar, obviamente, de urgencias a un hospital. Así que muchas gracias por responder todas nuestras preguntas, Pedro. Y ustedes pueden encontrar este material y otros en poderjudicialtv.cl. No se pierda el próximo capítulo. No se pierda el próximo capítulo.